Muy buenos días amigos de En Vivo Durango, pues nos encontramos hoy aquí en este poblado Antonio Amaro, un poblado del municipio de Guadalupe de Victoria, esta mañana, una mañana fresca aquí en el área llanera y está a punto de arrancar una cabalgata que se organizó por el centenario, el centenario de Guadalupe Victoria. Comienzan a llegar aquí a la Junta Municipal, precisamente frente a la Junta Municipal de Antonio Amaro, comienzan a llegar cabalgantes, ustedes los ven ahí ya, algunos ya bien ajuareados, con todo lo requerido para hacer una monta adecuada y ahora sí que recorrer al lomo de su caballo, arriba de su caballo, el tramo hacia la cabecera municipal. Este es un evento que es un rescate tradicional, es un evento tradicional que en las comunidades rurales se hace y pues hoy se los vamos a compartir, vamos a tratar de hacer una cobertura a través del enlace que también hacemos como en Vivo Durango en la página de Cambiando el Rumbo de la Historia que nos vamos a conectar más tarde y pues hoy solamente queremos en este momento compartirles y mencionarles que vamos a hacer esta transmisión, vamos a estar por aquí, manden saludos la gente que nos está. Ok, los esperamos de este lado, todos los cabalgantes los seguimos invitando para que se incorporen. Quiero que se reporte, que manden saludos, estamos pues aquí en un poblado muy, muy, muy tranquilo. Vean ustedes, ahí lo que alcanzamos a percibir son las afueras de Antonio Amaro. Vean, ahí concluye el pavimento y comienzan los andalíos. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo están amigos? ¿Listos para la cabalgata? ¿Listos para la cabalgata? ¿Son de aquí de Amaro? ¿Cómo estamos? Somos de Magueyes, de ahí de Juan Aldama. Ah, de Magueyes, de Juan Aldama. Venimos aquí por los músicos para acompañar a Cabalgata. Ah, ¿cómo se llama el grupo? De este grupo. Ahorita de una vez le vamos a decir. Muy bien, pues estamos transmitiendo para el Vivo Durango y obviamente tenemos gente de diferentes partes de México y de Estados Unidos. Mándenle saludos a quién, a dónde. A mis hermanos, a los Yañes. Ah, a los Yañes. A los Yañes, ya de Projuma. Ok, pues ahí está, aquí de nuestro amigo Zacatecano. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Usted? Hugo. Sí, hemos dejado de Juan Aldama y Victoria. Ah, pero se fueron a vivir allá. Ah, ok, muy bien. Sí. ¿Ustedes son de Victoria también? Sí, nosotros somos de Magueyes, de aquí de Magueyes. Ah, es que yo le entendí que rumbo a Juan Aldama, pero es rumbo, ¿ah? Es rumbo, de Vivo de Victoria, de ahí de Juan Aldama. Es que aquí estamos muy cerca de tierras Zacatecanas, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo estamos aquí de tierras Zacatecanas? Dos horas. Ah, dos horas. Menos. Perfecto. ¿Y ya listos pues para la cabalgata? Sí, listos para salir. Perfecto. Listo para salir, mi compa. ¿Al qué? Aquí al tractor, al tractorzote. Sí, pues después de ahí de Magueyes, yo. De Magueyes. Juan Aldama. Juan Aldama, sí, después de aquí. Sí, pero, después de ahí está. Perfecto. Pues ahí está, miren. De hecho, al ratito me van a permitir subirme aquí para ir grabando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Miren, aquí ya les presumo el caballo que yo voy a montar aquí junto con los amigos. De los Yañes. Sí, de los Yañes. Yañes. Eso. Muy bien. Vamos a hablar con la banda, a ver si ya están listos. Buen día, ¿cómo están, chavos? ¿Cómo se llama la banda o cuál es el grupo? Tamborazo a la Cranero, iba. Tamborazo a la Cranero. De Guadalupe de Victoria. ¿Ya están listos? Ya, listo. Sí, se ve que están bien emocionadotes ya. Sí, los de Mañana lo tocaron ayer en la noche. Sí, sí. Sí. ¿Y cuál va a ser acá una de las perronas que van a tocar en la cabalgata? Pues, Flor de Dalia, arriba Pichátaro. ¿Flor de Dalia? Flor de Dalia. ¿Cómo empieza con el sax esa? A ver, nomás así para que vea la raza de en vivo que ustedes están prendidos. O eche el híbrido de lleno. A ver, a ver, vamos a echarles aquí este talomazo mañanero. Excelente. Y ahora un solito con la... A ver, no, ahora es que necesitamos que despiertes, amigo. A ver, échase un solito acá. ¡Presencia! 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 Ahí está. ¿Se diga cómo luego, luego la energía se contagia? ¡Bien! ¡Presencia! ¡Presencia chihuahua! Muy bien, chavos. Entonces, ahorita aquí los voy a ir acompañando un rato. Muy bien. Vamos a ir haciendo la transmisión para Cambiando el Rumbo y también para En Vivo Durango. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a hacerle la última publicidad. Tamborazo. A la Cranero. A la Cranero. Totalmente llanero. Muy bien. Pues dice aquí, Aaron González, saludos a la gente de Carrillo Puerto. ¿Alguien de ustedes es de Carrillo Puerto? Ya tiene familia ya. Ahí está. Pues ahí le mandan saludos a ti y a todos los de Carrillo Puerto. ¿Sale? Muy bien. ¡Sale! Vamos a seguirle. Vamos a seguir con este pequeño recorrido. Les digo, vamos a tener una transmisión completa. Ahorita es nada más una activación que traemos para que la gente, pues, despierte, empiece a sintonizar que estamos aquí transmitiendo. Aquí ya vemos a una de las regidoras del municipio. Toda una cabalgante. Norma Letizia Castillo, qué hermoso. Saludos, Antonio Amaro. Muy bien. Ariadne Alvarado, familia Alvarado Juárez. Alejandro Sánchez, saludos desde Austin, Texas. ¿Se antoja andar por ahí? Claro que sí. Esteban Torres, saludos. Alguien Esteban. Pulvaldez, saludos, paisanos. Y muy buena suerte en su cabalgata. Gracias. Leonor Morales, saludos a la familia Morales Hernández en sí, a todo mi pueblo. Y a ustedes, muchas felicidades por el trabajo de compartir. Esteban Torres, nuevamente mando saludos. Amigo, Esteban y a Héctor y a Iván. Gracias, carnal. Pues, ahorita, Iván ahorita fue por una cuatrimoto porque va a estar transmitiendo desde una cuatrimoto. Le tuvo miedo a un caballo y le conseguíamos un burrito, pero no quiso. Muy bien. Alejandro Rivera Morales, saludos para la familia Rivera Morales de Antonio Amaro desde Dallas. Melissa Rodríguez, saludos desde Apodaca, Nuevo León. Turi Moreno, no soy de ahí, pero duranguense. Mucho honor. Eso, chihuahua. Pues, esto es parte de Durango, eh. Yo sí quiero comentarle a la gente que esto, ustedes ven, a lo mejor no son muchos de Guadalupe Victoria ni de este poblado, pero esto es parte de las tradiciones que tienen los duranguenses. Vean, voy a hacer un paneo aquí con los cabalgantes. A lo largo de toda la cabalgata. Y para que saluden a la cámara, los chavos. Con respeto a ellos, están ya montados y distribuidos entre ustedes los mayorales de la cabalgata. Saludos a todos los cabalgantes. Eso, muy bien. Sin más preámbulo, sean todos ustedes bienvenidos a esta cabalgata del centenario de Guadalupe Victoria. Muy bien. Aquí vamos a hacer un paneo para que saluden a la cámara los cabalgantes. Quiero agradecerles a todos su presencia, ya que son ustedes quienes dan el realce a este evento. Y pues mencionarles que están siendo parte de esta historia portuguesa. Es cabalgales, dígales, es cabalgales. Es cabalgales, es cabalgales, es cabalgales, es el terreno de Guadalupe Victoria, como parte, por supuesto, de los festejos. Saludamos esta mañana a las autoridades. Pues ahí tienen ustedes, después, el arranque, está a punto de arrancar esta cabalgata hacia el municipio, hacia la cabecera municipal de Guadalupe Victoria. Está aquí el alcalde, el alcalde de Guadalupe Victoria, Luis Ramos, me imagino que también va a cabo. Se encuentra también con nosotros esta mañana, por ahí desde su caballo, la regidora Flor Quintanar Villasana. Nos acompaña el tercer regidor del ayuntamiento, Gerardo Cruz Ontiveros. Eica Andrade, Villarreal, saludos a la familia Andrade, Maldonado, de Guadalupe Victoria, desde Torreón. Muy bien, pues ahí están tus saludos. Como anfitrión de este arranque, se encuentra con nosotros el presidente de la Junta Municipal de Antonio Amaro, el señor Felipe García García. Buenos días, José Eulalio, David Flores. Saludos a toda la buena gente de Urango de México. Y por parte del comité organizador de esta cabalgata, se encuentra con nosotros el licenciado Oscar Quijano, Carlos Morales Carbiel, desde Los Ángeles. El ingeniero Fernando Baitón. Abelardo Castillo dice, ¿Cómo hace la temperatura ya, amigo, en Mexicali? Aquí, pues mira, muy cálido. Obviamente va a estar haciendo un poquito de calor. Por supuesto, no podría faltar la presencia de nuestra reina de la Feria del Maíz y el Frijol 2016-2017, Jacqueline Mancillas. De los 100 años, voy a hacer un acercamiento para que vean. Muy bonita camisa, la verdad. El ingeniero Raúl Puevas se encuentra con nosotros también. Le brindamos un fuerte aplauso. Y la ingeniera Alejandra Torres, todos también son parte del comité organizador de esta cabalgata. Agradecemos a todos su distinguida presencia. Y vamos a escuchar un mensaje de bienvenida por parte del presidente de la Junta Municipal de aquí, Antonio Amaro, el anfitrón de este arranque, Felipe García García. Adelante. De Guadalupe Victoria. Si gustan mandarse. Saludos. Bueno, buenos días. ¿De dónde es la cabalgata? Bueno, estamos en el poblado denominado Antonio Amaro. Está a unos kilómetros, no sé si yo creo que 10, 12 kilómetros es la primera vez que vengo aquí. De la cabalgata municipal de Guadalupe Victoria. Estamos en el municipio de Guadalupe Victoria. Y la cabalgata es, obviamente, de aquí de Antonio, hacia el municipio, hacia la cabalgata municipal de Guadalupe Victoria. Y luego ahí van a hacer un recorrido dentro de la cabalgata y van a terminar en el Parque San José. Agradecemos su mensaje de bienvenida. Ahora es momento de escuchar una reseña histórica y una exposición de motivos del arranque de esta cabalgata y el porqué de hacerlo en esta comunidad. Esto por parte de Miguel Marín Soto, el historiador del municipio de Guadalupe Victoria. Fuerte el aplauso. Buenos días a todos los señores y jóvenes cabalgantes. Con su permiso, señor presidente municipal, autoridades que nos acompañan. Quiero externar el motivo y la razón por qué iniciar esta cabalgata histórica al celebrar el centenario de Guadalupe Victoria. Quiero decirles a todos los presentes que aquí, en Antonio Amaro, es la parte más antigua que tenemos registrada en la historia del municipio. Bien, aquí fue donde se dieron las primeras estancias. Aquí fue la segunda hacienda, la primera del municipio y la segunda porque fue la primera la de Francisco Zarco. De aquí surgió el primer ministro del Ejército Nacional postrevolucionario, nombrado por el general Álvaro Obregón, al general Joaquín Amaro, quien fue el que instituyó la crianza de los caballos de la nación aquí en Santa Bárbara. De aquí surgieron los hermanos Flores, quienes dieron a conocer la charrería a nivel internacional. El nombre más antiguo, Chalchihuitlán, en el municipio de Guadalupe Victoria, hoy Antonio Amaro. Posteriormente, la hacienda del Saucillo. Después, Juan Hernández y Marín, uno de los primeros gobernadores del estado de Durango. Y después, Joaquín Amaro. Aquí tenemos los asentamientos de los Chalchihuitas y de los Zacatecos. El pueblo más antiguo de aquí del municipio, Carboneras, con documentos del primer fraile que hizo el recorrido por los llanos del Pánuco, hoy los llanos de Guadalupe Victoria. Entonces, con orgullo podemos decir que Antonio Amaro es el ombligo de la cultura de los victorenses. Motivo y razón, señor presidente, por el cual damos inicio aquí. Los últimos dueños de la hacienda del Saucillo, don Julio Curbelo y doña María de Azurmendi. El nombre más antiguo que lleva el apellido hasta el día de hoy es Flores Alcalde. Es el nombre, el apellido más antiguo. Nombre por parte de doña María de Rosario Flores Alcalde. Después, posteriormente, Luz Alcalde. Todo esto que estoy mencionando es bajo documentos que tengo y que he investigado y que están a la disposición, señor presidente, de aquí de la comunidad de Antonio Amaro para que enrisquezcan el acervo del conocimiento de los orígenes de nuestro municipio. Muchas gracias. Bien, le agradecemos. Acabamos de escuchar esta exposición de motivos del lugar del arranque de esta cabalgata y en este momento vamos a escuchar el mensaje que nos trae el presidente municipal de Guadalupe, Victoria, licenciado José Luis Ramos C.P.A. Muy buenos días. Es un gusto para mi esposa y para un servidor poder estar aquí con ustedes. Quiero saludar al presidente de la Junta Municipal y anfitrión, al señor Felipe. También saludar a los regidores del ayuntamiento que hoy nos acompañan, a la regidora Flor. Muchas gracias, regidora, por brindar siempre ese apoyo y qué mejor que hoy le toque en su comunidad. De igual manera, saludar al regidor Gerardo Cruz, regidor del ayuntamiento, pero también presidente del comité de los festejos del centenario de nuestro municipio, así como también en la persona del ingeniero Raúl Alejandro Cuevas, presidente de la Asociación de Cabalgantes de los Llanos, a la reina Jaqueline Mancillas, reina de la Feria del Maíz y del Frijol 2016-2017, así como también a todos y cada uno de los cabalgantes que el día de hoy nos acompañan de Pánuco de Coronado, de Peñón Blanco, de Guadalupe Victoria, de Nombre de Dios, de Puanas, que ahorita se encuentran reunidos y que al paso de la cabalgata se irán sumando más en Carrillo Puerto, en Rodríguez, y de esta manera dar este realce a esta cabalgata tan importante, una cabalgata del centenario, la cual quiero comentar que hoy honramos el espíritu de todas esas personas que a lo largo de todo este centenario fueron tan importantes, fueron esas personas que hoy nos permiten tener de nuestro municipio un gran municipio, porque no dudo, y estoy seguro sobre todo, que precisamente al lomo de los caballos se construyó esa gran historia de nuestro municipio. Es por eso que sin dudar, en ningún momento decidí aceptar la invitación y trabajar para hacer de esta cabalgata, porque estoy seguro que aquí está la historia, la historia de nuestro municipio. Y hoy me da gusto ver a niños, ver a niñas, y eso quiere decir que el fin de esta cabalgata hoy se está cumpliendo, que es reunir a las familias, a las familias de todo nuestro municipio, a las familias de todos los municipios, y enhorabuena para todos y cada uno de ustedes. Un servidor está atento para que todos los sectores de la población, en todos los gustos, puedan ser parte de este centenario. Enhorabuena y muchas felicidades para todos. Agradecemos el mensaje del señor presidente. Y pues bien, no podemos dar inicio sin antes de realizar la correspondiente oración del cabalgante por parte de la señorita Alejandra Torres. Les pedimos a todos los cabalgantes que descubran su cabeza para realizar la oración del cabalgante. Nos encontramos en tu presencia, Dios bondadoso y Padre nuestro. Te agradecemos el habernos permitido llevar este momento en que vamos a iniciar esta cabalgata. Te pedimos humildemente, como hijos tuyos, nos protejas de todo mal y nos libres de una muerte repentina. Nos atrevemos a decir la oración que tu hijo nos entendió. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, no sepan de cada día. Perdonen nuestras respuestas, como también nosotros perdonamos nuestras respuestas. Vamos a descargar la presencia, y enhorabuena. San Salvador Lara Puente, patrón de los cabalgantes, y que se ven con nosotros. Bueno, agradecemos esta mañana la presencia de las autoridades que nos acompañaron en este arranque oficial de la cabalgata del Centenario. Y nada más darles algunas rápidas invitaciones. Como ven, la pasen las ciencias, y que vamos a tratar de hacer el recorrido que nos acompañan con las salas. Nos gusta mucho hacer, la tercera cabalgata que en Vivo Grango cubre. Y lo hacemos con mucho gusto. Hay que recordar que tenemos en nuestras páginas hermanas hoy de rancho, donde también es el equipo de en Vivo Grango, le metemos algo de contenido. Un lugar destinado para las salas. Cepeda Mario, felicidades, López Victoria y todos los pueblos de Los Llanos. Dora Hernández, di saluditos. Upe Rodríguez, di saludos. Ahí están, por tomarse la foto del recuerdo, desde Macal, en Texas. Se ubiquen para que salgan todos. Está el señor presidente y nuestras autoridades tomando su lugar para la foto. Esta foto, esta postal, donde están todos los cabalgantes atrás de las autoridades. Según las palabras del narrador, este poblado tiene un origen fuerte en el tema de la revolución. Sin embargo, esta es la primer cabalgata que se realiza. Bien, pues les pedimos a todos ser ordenados y respetuosos con sus mayorales para evitar cualquier accidente. También mencionarles que nos reservamos el derecho de admisión en la rifa a las personas que no hayan cabalgado. Los boletos para la rifa solo serán válidos siempre y cuando se haya realizado todo el recorrido de la cabalgata. Eso ya lo checaremos allá llegando, nada más hacerles mención. Y repetirles que... Hay que ser tolerantes y respetar. No, pedirles que no vayan atrás de la cabalgata. Si es posible, les permiten que se trasladen por carretera y allá tomen su lugar en el Parque San José. Y pues bueno, sean bienvenidos. Adelante cabalgates y disfruten de esta cabalgata del Centeno. Eduardo Castillo, saludos para todos las religiones llaneras, las regiones llaneras de Guadalupe de Victoria. Saludos desde Dallas, Texas. Muy bien. Duranguense Rivera, saludos a Guadalupe de Victoria. Principalmente a ver, para mí, compañeros, salvagantes, le damos oportunidad a las mujeres que se acomodan en la parte de enfrente. Y luego ya nos vamos a ir acomodando. De favor, les digo desde aquí, por favor, vamos a tratar de que en cuanto lleguemos a los poblados, tener una organización, tener formación de 4 de 3 en un segundo que está en las calles. Por favor, para evitarnos, pues ahí hay algún corto de tiempo, algún residente, por favor, les pedimos ese respeto y aparte, les garantizo que le dé mucho mejor nuestra cabalgata. Hay Reyes García, mejor. Gracias a todos. Desde este punto de vista, hermano, creo que ellos es en su día libre y están haciendo una actividad interesante, bonita. Vamos ya. Ya arrancó la cabalgata y el tamborazo también. Creo que en el que llega, vamos, uno, 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 viene el tamborazo. Bien. No entiendo tus comentarios, yo sé, pero, pues bueno, ahí está. Ahí está ya registrado. Vamos a tratar de alcanzar el inicio del contingente porque el objetivo nuestro es que ustedes puedan conocer los diferentes aspectos de la cabalgata. Vamos a ir caminando aquí al lado de la gente. Me voy a poner para que pasen. David Flores, Durango y sus tradiciones. Muy padrota, sí, muy padre. Saludos a familia Rivera. Y Antonio Amaro, de Green Licorado. San Antonio Cimental. Alejandro Enríquez, qué chulada. Pura gente llanera. Arriba, Durango. Saludos desde California. Saludos desde California. Muy bien. Jorge Arámbula. Saludos gente de la Cruz. Juan Alburango desde Oklahoma City. Bien, pues seguimos en este recorrido. Este es el primer contingente con el que arranca la cabalgata. Porque esperan gente de los diversos municipios aquí aledaños. Panupo y en este caso de Peñolada. Con el Manny Sánchez. Saludos especiales a todos mis amigos en el área. Especialmente el evento Mario. Nosotros necesitamos más que esto para organizar. Yo soy todo. Sabes de que lo organizó, no sé quién lo organizó, pero vamos a tratar también de platicar. Interesante, digo, si tú conoces de este tema, yo la verdad soy neófito. Nosotros lo cubrimos porque nos invitaron a que diéramos algo de difusión a este tipo de tradiciones por el centenero que tiene Guadalupe Victoria. Entonces, pues desconozco cómo debe de organizarse, cómo se debe de empezar. Pero, pues si tú eres conocedor del tema, compártelo, compártelo, digo. Vale la pena. Lo que sí veo es que la gente aquí en Guadalupe Victoria, según lo que pudimos investigar, tenía tiempo que no había cabalgatas. Ahí los compañeros de la prensa haciendo también la cobertura. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ahí la gente de Garza Limón. Ah, pues si vienes aquí, Joseph, vamos, nárranos algo, digo, te invito, no pasa nada. Alejandro Marquera, saludos desde California. Vamos a Gerardo Olvera. ¿Gerardo Olvera? ¿De dónde? Ahí en Oklahoma. Oklahoma, excelente. Bien. Norma Pérez, saludos. Toda mi gente de Blanco y arriba de Blanco. No sé, dale. Ya está. ¿Qué te esperas, mi Joseph? Tiene que ver si encontramos en qué nos vamos, porque aquí nuestro chofer se nos fue. Voy a adelantar un poquito. Ahorita voy a dejar de hablar para que ustedes escuchen las rolas que va aquí el tamborazo. Tamborazo de Alacrán, algo así, no me acuerdo el nombre. Ahorita nos vemos. Aquí la raza de amigo, miren. Ahorita nos vemos. A ver, le vamos a mandar saludos a quien nos diga cómo se llama esa canción. Saludos a Felipe Mercado, palillos chinos. Felicidades, carnal. Se la saben, palillos chinos, exactamente. Vamos a empujar a nuestros músicos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo los que están ahorita conectados ¡A ver quién se la sabe! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bajarnos! ¡Muy bien! Aquí hice un salto local Ya estamos ahora arriba desde el tractor Miren aquí nuestro amigo conduciendo nuestro amigo Yáñez Vamos a tratar de leer aquí sus comentarios Voy a acomodar lo mejor posible Angie Hernández que toca en el corrido de Durango Dice Juanita Martínez La Feria de las Flores Es correcto, esa fue la canción que están tocando ahorita Nuestros amigos del tamborazo Tamborazo a la cadera Los sembradíos Amaro, como todos los poblados del municipio de Guadalupe Victoria Tienen una vocación Tienen una vocación eminentemente De sembradío De campo Siembra de frijol Siembra de maíz Históricamente se les conoce como los graneros de México Los graneros del norte del país Entonces, pues también le estoy pasando aquí Miren, el olor a campo La cabalgata La cabalgata es por los 100 años De Guadalupe Victoria Amigo Marco Antonio Saludos hasta Huichita, Kansas Saludos hasta Huichita, Kansas A toda la gente que se reporta Saludos a la familia Rojas De mi Amaro Excelente Luis Pérez Saludos a la familia Pérez Juanas Marco Antonio Morales Antonio Amaro, así es Todos los que vienen aquí son de Amaro Se van a ir sumando de otros lugares Este es el campo El campo duranguense El campo llanero Vamos a cambiar de toma Acá van los que encabezan la cabalgata Yo voy arriba de este Yo voy a morir Ahí les estoy poniendo Digo, atrás de mi Vienen los cabalgantes Y la banda Y aquí Para que ustedes vean un poquito Igual pueden hasta programarse Para sentir el olor al campo La verdad es algo muy agradable Muy bonito Entonces Pues quienes muchas veces Nomás estamos en la ciudad Conocemos el pavimento El asfalto, la contaminación Miren Vean Que vida Tan placentera Y aquí No, no Esa nos vamos a pasar Ya ni supe cual canción Es la que me pidieron Pónganse de acuerdo para ahorita decirle al tamborazo que la toque, y ahorita me paso de aquel lado al tamborazo. Creo que escuché a alguien que tenía novillo despintado, ¿sí? ¿Alguien quiere like? Tenía novillo despintado para pedirla. Bien, Santos, saludos. Gerardo Márquez, saludos a la familia Arámbula Carrillo. Hay muchos saludos que no puedo leer, porque aunque no me lo crean, miren, voy a ganar nomás una mano aquí, haciendo maravillas. Ahorita me voy a pasar al lado de la banda, por eso, oye, díganme qué canción le pido aquí a los amigos del tamborazo. Ah, déjenle, déjenle, sigo cual. Bueno, vamos a ver. No me dicen qué canción quieren. El novillo. El novillo, me piden. A ver, ahí va el novillo. Escuchenle likes para que le toque la banda a todo pulmón. Como dicen acá, reciote. ¡Gracias! 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 a todos mi hermano, gracias a mi chato Oldis, Hugo Morales dice, es mi gente mi Guadalupe Victoria Durango mi gente pura gente amable, correo de Guadalupe Victoria saludos a la familia Morales Ana María Muñoz dice hermoso, saludos desde Mesquite Texas, ustedes a la mexicana compartan para que más gente ahí va, a ver si se la sabe cómo se llama esa David Monarres las trae todas, se la sabe todas ahorita pedimos el correo de Durango, van a ver, ahorita lo pedimos ¡Gracias! 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 Ahorita pedimos también Domingo Corrales Domingo Corrales ¡Gracias! El Correo Durango A ver, ahí ya le pedimos aquí a Campurazo Lacranero Ya les pedimos el Correo Durango, amigos Ahorita se van a preparar, van a agarrar algo de aire Y, cómo no La cabalgata es de Antonio Amaro Hacia la cabecera municipal Guadalupe Victoria En el municipio de Guadalupe Victoria Dice Beto Hipólito Rocha Saludos a la familia Hipólito de Carrillo Puerto Muy bien, pues ahí va el Correo Durango ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No escucho el nombre Bueno, más bien No lo veo Ahí está Jesús Martínez El Manicero Muy bien Voy a moverles poquito la cámara al ritmo de la música Vamos a bajarnos un poquito a recorrer el campo Fíjense, chula Vamos aquí entre las labores, iluminando Miren que tal Aquí vamos caminando atrás del ritmo A ver, platíquenos un poquito ¿Cuál es ahorita para ilustrar la raza? ¿Ahorita qué temporada está el campo? Ahorita ya es... ¿Dónde? Nos rígues Miren, aquí vengo con mis amigos Yañez aquí en la cabina Miren, hasta el cero y toda la cosa Miren, ya los trancores ya no nos hacen como antes Miren, que le acelere más Miren, que le acelere un poquito más Ya se bajaron Se llama el grupo Tamborazo Dama Tamborazo Ala Clanero Pues aquí vamos arriba de este caballón Ahí es marca Lo voy a leer para no hacerles publicidad Entonces, decíamos ahorita ¿Qué es lo que sigue ahorita aquí en los llanos? De levantar, ¿eh? ¿Frijol? Frijol, paja ¿Paja? Ya la paja, ya Frijol ya lo levantamos Ya lo levantaron Ya Pura paja Pura paja Ahí está sol Perfecto Ya, Frijolito, ya lo levantamos ¿Ah, sí? Estas labores O sea, cortamos camino a lo que hicimos ¿Vale? Cortamos el camino Sí En la espera En la cartera Rundo acá a Rodríguez Ah, es que vamos a pasar por más cabalgantes Sí Rundo a Rodríguez A Rodríguez Sí Así que amigos, vamos a Rodríguez Quienes son de allá, pues apúntense aquí Mencionen Rundo a Rodríguez ya Comenten Rundo a Rodríguez ya Llegamos a Antonio Mar y vamos Rundo a Rodríguez ya Ah, ok Muy bien ¿Me gusta hacerle para poder enfocar acá? Sí Eso Pues ahí está Camburazo alacranero Y miren Esto es cabalgata de veras, ¿eh? Porque no andan en el pavimento Luego Luego dice No, pues van a cruzar nomás por pura carretera Y pues no, eso es lo aburrido El chiste es que hagan el recorrido Y por eso es que en vivo Nos Volvimos a hacer cobertura Porque Estamos Pues también conociendo Digo, ¿por qué no? No tuvimos la Oportunidad de De criarnos en el campo Aquí pueden vivo Pero Pues también nos gusta venir aquí a Bien El pirul Hay una canción ahí, ¿verdad? De leña de pirul Conocer nuestras tradiciones Aparte compartirles a ustedes estos bonitos escenarios Que tiene Durango A ver si saben esa, ¿eh? Y saludos a los que se la sepan Estamos que compartan Porque queremos llegar A ver si esta transmisión llega ahorita A los 500 que lo estén viendo en vivo Para poder hacer la cobertura completa De esta cabalgata Entonces Estamos que compartan Vale la pena Que nuestros paisas Vean lo que tenemos en Durango Lo bonito Al menos Si están lejos Que se sientan Por esta transmisión conectados Entonces hay que llegar a 500 Hierro parientes Dicen por aquí Eso Un gran de rentería Saludos Y es el Correo de Santiago Papasquiaro Corríjanme si no Si el Correo de Santiago es de los más populares Que tiene Durango Yo creo que ahí anda Torpeteándose el conocimiento de la gente El de Santiago Con el propio corrido de Durango El Durango Durango No sé si se llama El también corrido El el otro El otro El otro El otro Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Vamos a hacer un cambio. Voy a bajar el tractor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita voy a buscar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos a la familia Hernández Cisneros. A la gente que nos ve en Torreón. En las diferentes partes de México. de México y obviamente de la Unión Americana, a todos nuestros hermanos paisanos que están en diferentes partes del mundo también y que luego nos ha tocado saludarlos a través de las transmisiones de En Vivo Durango. Estamos en las labores del poblado J. Guadalupe Rodríguez de aquí de Guadalupe Victoria. Vamos cruzando las labores para llegar a Rodríguez. Saludos a la familia Vázquez Vázquez. Marta Valdés, saludos. Saludos a la familia Rincón. ¿Cuál sigue? Con el Corrales. A ver, a quienes están ahorita conectados. Les van a echar Domingo Corrales. A ver si les gusta Domingo Corrales, pongan likes. Tamborazo se llama Tamborazo Alacranero de Guadalupe Victoria. Saba Domingo Corrales. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? No sigue. No sigue. No sigue. No negado. No este nivel es Carriera. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el mesquitario.